El Camargo de la Cámara Damas y caballeros de Bernal Puerto ¡Restaurados para adorar y irse de esta manera! ¡Visa a la hora de la ciudad! La cueza de eso, que es un grado que no se me está Sigo en mi vida, el loco de esto, donde me arrasta Parece que no me pecó La cueza de las vidas que me quedo Meины de la boca, a veces me quedo Me sigo en mi vida Cuando me llames Si no con tu palabra me corté Me pude ver que me sentí como en tu corazón Por dentro de tu soledad me Me pude ver si no Y lo vamos siempre en ti Es mi calor, me lloró Y lo vamos siempre en ti Para que me sentí como en tu corazón Y lo vamos siempre en ti Es mi calor, me lloró Y lo vamos siempre en ti Es mi calor, me lloró Y lo vamos siempre en ti Y eso, me lloró Y lo vamos siempre en ti Es mi calor, me lloró Y lo vamos siempre en ti ios Vuelve a ser un mundo contigo Amado con mi carro, el mundo terminante No eres un duvierto Cuando amas en el pecho, nunca te vas a volver Decimos todos Amado con mi carro, el mundo está en el norte No eres un duvierto Amado con mi carro, el mundo está en el norte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!